para darle un carácter multisectorial. Realizando un esfuerzo financiero del Estado, iniciaremos un proceso gradual de eliminación del sistema uno por uno en el servicio policial. Incrementaremos los salarios de la policía en el marco de un sistema más amplio, que incluya la reforma de remuneración de la Policía Nacional del Perú. Activaremos un servicio policial voluntario. Equiparemos y conectaremos a las comisarías a la red digital. Estableceremos penales fuera de Lima y de las principales zonas urbanas del país. E implementaremos el trabajo físico para los condenados por graves delitos. Disuadiremos con penas más altas el uso de armas de fuego en la comisión de delitos de cualquier índole. En mi gobierno no habrá perdón para los violadores ni para ningún delito cometido contra un niño o una niña. combatiremos el feminicidio y propondremos una revisión de la legislación vigente. Ejecutaremos una política contra drogas que consolide el modelo peruano de desarrollo alternativo integral y sostenible para convertir a los productores hoy ilegales en agentes de una economía legal. No seremos indiferentes frente al incremento alarmante de drogas entre los adolescentes y jóvenes. Respetaremos el debate en torno a este tema que se ha abierto en estos años dentro y fuera del país. Pero nosotros no legalizaremos ningún tipo de droga ni cultivos ilícitos y por el contrario, los vamos a combatir. Nuestra política antidroga será soberana y reclamará que se haga realidad la responsabilidad compartida con los países consumidores. Seremos inflexibles en el control de los insumos químicos y el combate a las bandas de narcotraficantes. Reduciremos la superficie ilegal de sembríos de coca. No permitiremos la extensión de cultivos ilegales, menos aún en parques nacionales y zonas ecológicas. Al mismo tiempo, el Perú podrá tomar la iniciativa de una cumbre presidencial regional antidrogas con la participación de los países productores y consumidores, a cuyos presidentes he percibido muy preocupados en este tema. La corrupción es para nosotros un elemento que debilita al Estado y afecta su desarrollo. Es, por lo tanto, un problema de seguridad. En tal sentido, defiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado y la inhabilitación a perpetuidad contra sus autores o cómplices para el ejercicio futuro de cualquier función pública. Propongo la supresión de las penas condicionales en las condenas por corrupción para que la prisión se cumpla de manera efectiva. Y defiendo la eliminación de los beneficios penitenciarios en los casos de corrupción. Debemos poner fin a las secuelas de la violencia terrorista que vivimos y cumplir con las reparaciones individuales y colectivas. Es necesario que las víctimas y deudas rehagan sus vidas personales o familiares que miren con otros ojos su futuro porque viven en la patria que los incluye que los reconoce como peruanos y no los tiene que discriminar. En cuanto a la defensa nacional en primer lugar queremos recuperar la moral de nuestras Fuerzas Armadas y equiparlas de forma adecuada. Se reformará el sistema remunerativo de las Fuerzas Armadas buscando cerrar la brecha salarial que existe entre los distintos grados. Esto se hará salvaguardando la obligación que tiene el Estado de honrar el pago de pensiones que es un derecho fundamental consagrado. Mantendremos la pensión renovable y realizaremos ajustes salariales graduales. Nuestra primera inversión militar será en el soldado. Fortaleceremos el servicio militar con incentivos mejorando el pago a los conscriptos e instalando un Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas para la enseñanza de especialidades a quienes egresan del servicio militar. Ratifico mi compromiso de desarrollar una política exterior multilateral de cara a nuestra región que tanto ha cambiado en la última década. La integración en el marco de UNASUR y la comunidad andina de naciones será la línea principal de acción. La solución pacífica de los litigios internacionales es la filosofía que me inspira y particularmente en relación a nuestros diferendos con Chile. Seguros de los fundamentos de nuestra causa que defiendo ardientemente, afirmo que acataremos el fallo del Tribunal de La Haya en nuestro reclamo sobre la frontera marítima y estoy convencido que Chile hará lo mismo. Vivimos en un mundo que cambia día a día y donde emergen nuevos poderes regionales. Las condiciones están dadas para llevar adelante una fructífera integración de la región. No deseamos una economía autárquica que se mire a sí misma aislada del proceso de globalización. Queremos más bien una economía integrada. Integrada en primer lugar con la región y en especial con nuestros vecinos andinos y sudamericanos. Nuestra región es inmensa y rica en recursos, pero también en historia y en culturas comunes. Yo les quiero recordar que nuestra independencia fue un proceso regional donde todos nos hermanamos para lograr nuestra libertad y soberanía. La heroica gesta de nuestros próceres como el general don José de San Martín y el libertador Simón Bolívar, siempre conscientes de la urgencia y de la unión de los pueblos de América, fueron los precursores del impulso integrador del presente. Seguramente, escribía Bolívar, la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Este es aún un objetivo pendiente para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica. El gobierno se propone reconocer y reivindicar a los 3 millones de peruanos migrantes. Para empezar, mejoraremos la defensa consular de los peruanos en el extranjero y rebajaremos el costo de las remesas mediante convenios que realizará el Banco de la Nación. Deseamos que quien desea regresar a su patria lo haga y para ello fomentaremos que sean sujetos de crédito. Los detalles de estas políticas, aquí señaladas, serán presentadas por la Presidencia y el Consejo de Ministros, como corresponde ante el Parlamento. De la tradición militar que no olvido y llevaré en el corazón hasta la muerte, conservo el orgulloso, conservo el sentimiento de orgullo, la tenacidad, la austeridad y el amor por el Perú y sus intereses. En esa tradición, a diferencia de lo que algunos piensan, que se sabe mandar, pero también se sabe obedecer, hay jerarquías, pero también fraternidad, hay disciplina, pero también intercambio de opiniones. Esa tradición se funde con el espíritu generoso del Perú, lejano al odio. No vengo en son de guerra, sino en son de paz, sin venganza y sin rencor. Yo, que he sido acusado de casi todo, he aprendido a perdonar hace muchos años, antes incluso de hacer política. Por eso, a los que aún persisten en el encono, les pido que bajen sus espadas y sus lanzas. A los que demandan salarios y derechos, les digo que no bajen sus banderas, pero que sepan que todo cambio, para ser sostenible, debe ser gradual y racional. A mis partidarios, les pido consecuencia, lealtad, sacrificio, inteligencia y honradez. A la oposición, la llamo a la responsabilidad, les pido vigilancia, y que desde su oposición, respeten también el mandato de las urnas, su mandato y el nuestro. Al terminar... Al terminar este mensaje, reitero que soy un soldado de la democracia. Y como dice la frase célebre de la independencia, firmes y felices por la unión. Muchas gracias a todo el país. ¡Que venga el Perú!